La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias. Hasta ironically, Raudí, Ishará L María, ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué, por favor! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ay, bella del voz! ¡Ay, de su mech! ¿Qué es lo que se halla? En grabarás. Nadine el charred delvádi. Nadine el charred delvádi. Kulao, kulao yeme. Nesús, nesús. La camina y chave del barco. La hora y la mitad de que lo que hace. La niña está en poco. La niña está en poco. La niña está en poco. te escuchar, te escuchar y se refirirlo. Ay, te digo, que nosotros somos judíos, y tenemos una cosa que nos dañe. Hay una cosa que nos dañe, una cosa que nos dañe, que nos dañe, que nos dañe. Hay una cosa que nos dañe, que nos dañe, que nos dañe, que nos dañe. Un saludo, ahora voy a preguntar que muchas cosas que nos dañe, que nos dañe, que nos dañe, que nos dañe, que nos dañe. Es que nos dañe, que nos dañe, que nos dañe. ¡Ah, Dios mío! ... ... ... ... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Khol o'as gaynin, khol o'as gaynin, ya'as gaynin, niftu. V'o'kadiyyyeh lik bir rahat yişatih bilor ve depüze. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Pueba Aret! ¡Paga ni siaba de la madre! ¡Ey! el hombre que se veía, el hombre que se veía, es un hombre que se veía en el árbol. Hay un hombre que se veía, hay un hombre que se veía. ¿Vaní? ¿Qué es el pomador? ¿Qué es el pomador? Gracias. 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 en el tiempo que era la iglesia de 4 años me he contado a estar en el país y yo me he venido a ir a la rave me he retrasado a shemo Con eso le digo, si tiene tengo un mensaje, y dice la familia, o, esta es un bello. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Liba Laila, suena Dayad, el harzal ahad, el ruhe su, en el mundo del jameyakha. Çok muy bueno Es una zona rentable He, 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 he. Vagal khaldi. Si se ha astrayedme, say, vagal khaldi. Vagal khaldi. y la gente se le ha en cuenta, y la gente se le ha en cuenta. Dijo que yo le hechadro me dijo, ¿qué le hechadro? Correcto. ¿Cuál es mi vida con ti, que yo te odio, ya no una misión. Dijo, Ayurut mi vida con ti, Juan Pablo, es una misión que yo quiero y tan bien, yo te dije, 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 y 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